muy buenas noches juntos pero no revueltos como están ustedes bueno nuevamente nos reencontramos por acá para seguir generando bueno mucha información opinión mucha polémica y ya está preparado nuestro equipo de panel y nuestro invitado aplausos señores por favor gracias gracias bienvenido gracias poliedro bienvenidos a venezuela el país donde usted puede ser candidato a la presidencia a través de un pendón cosas están pasando la risa pícara el señor luis eduardo martínez está comiendo mucho que eso parece que eso en el palacio de los cóndores tienen que aprender a tener donde mando ustedes porque donde mando el queso en punta de mata mi pueblo ustedes dos son de monaga yo soy adoptivo pero mi paisana si es una monaguense auténtica yo también lo soy así mismo a propósito ayer dios dado dijo que te encontrabas con manuel rosales que hay de cierto en eso secreto es secreto no seas curioso bueno no pero mira ya luis eduardo comienza a lograr a tener éxitos que no tiene la señora machado por ejemplo la señora machado fue el zulia y no logró sentarse como anuel rosales él no nada más logró sentarse sino que le regalaron cuadro y queso que te parece que adivinas yo te voy a decir ese juego de allá de caicara de maturín cerquita de tu pueblo señor bueno hoy tenemos un programa especial y además tenemos un programa un programa presidencial mire déjame tocarlo no es pendón mire ven no es un pendón no hay inteligencia artificial no hay inteligencia artificial nada de eso comienza usted señor carvajalino bueno no yo yo quisiera preguntar por por qué bernabé gutiérrez se convirtió en el espadachín de tus intereses y por qué bernabé gutiérrez dejó todos los afectos con ramo jalú que tampoco aparece parece el candidato pendón no aparece por ningún lado en nuestro caso hay una absoluta y total armonía tenemos una mitad de muchísimos años yo gobernador de monagas él era gobernador de amazona hemos logrado a lo largo de todo son amigos de liceo pues casi casi mayor que yo claro claro pero un tipo serio al menos no serio muy trabajador muy consecuente con sus principios con sus valores yo le tengo una altísima estima además de un gran aprecio y valoro lo que está haciendo todos los días pone más empeño en promover nuestra candidatura y digo nuestra porque es de todo un equipo el que nosotros representamos señor mira a ver se genera mucho quizás expectativa y sobre todo se comenta mucho debajo de ese mundillo político de esa reunión de la que se habló entre usted y manuel rosales sobre todo porque manuel rosales renuncia a la candidatura para apoyar en teoría aunque no lo ha dicho de manera contundente como quizás hay un sector que lo espera al mundo gonzález se estaría quizás hablando de de alguna nuevo apoyo de rosales a a usted a eduardo a luís eduardo martínez así como le acabo de decir al cabrón guajalino que me una viejísima amistad con bernabé con manuel también nos unen antiguos vínculos yo gobernador de monarca el era alcalde de maracaibo coincidíamos en esa visión de la descentralización de esta manera que no tiene nada extraño pero no tiene no hay coincidencia de visión en torno al 28 si si la hay que tiene que ser una jornada de paz de entendimiento electoral y que a partir del 29 tenemos que ponernos a trabajar todos juntos por venezuela y no le digo nada porque renunció y no lo apoyó usted porque no se habló nada de eso ahí debe haber un poquito cuando termina con la novia porque la dejó o porque lo dejó dios mío aquí yo veo una ruptura hemos una ruptura emocional con respecto al tema de manuel rosales siento que te dio una puñalada trapera no al contrario te repito somos no por claro cuando apoyas mundo pues como como una deco una deco como a manuel rosales va a apoyar a un copellano a bellano el señor el mundo la última vez que recuerdo que tuvo un cargo público tú sabes quién era embajador era un copellano con corazón chavista no lo sé lo estás diciendo tú mira pero fíjate yo sí no he sido embajador no yo sí quiero reposicionar el tema de manuel rosales porque obviamente él es un liderazgo muy importante en ese sector de oposición que se agrupa en la plataforma unitaria y hay una lectura sobre el jueves pasado es el evento que hace la señora maria colina machado en el zulia que además fue un total y rotundo fracaso y se esperaba pues que manuel rosales llenar y desbordar a las calles del zulia para recibir a la señora machado pero se tiene una lectura el país no olvida y yo creo que los maracuchos no olvidaron que 15 días antes de ese evento la señora machado con toda su legión de bots le había hecho un sicariato digital del centro sal y yo creo que los maracuchos incluyendo rosales le pasaron factura esto porque ésta no es la forma de ser política entonces claro es más fácil que es manuel rosales se siente con un señor a discutir política como eduardo martínez a que se siente con una señora que hará todos sus problemas los resuelve enviándote una legión de bots en en las redes sociales y que te acaben moralmente en en las redes por eso yo sí creo que ahí hay una lectura y yo sí creo que tenemos que ver más allá del hecho de que si recibió a luz eduardo y no se encontró con mayor en cualquier caso la lectura correcta en la capacidad de entendernos yo desde que pisé maracaibo el día jueves anterior y se publica manifestación de rechazo de repudio a la campaña grosera desmedida injusta incluso que contra el gobernador rosales se había adelantado horas antes a través de las redes se sabe de dónde viene la cara y así viene de la campaña de maría corina yo no lo puedo así viene de la embajada de argentina porque hay que montar un compa una como una especie un comando de campaña desde una embajada la señora magalina venga de donde provenga lo rechacero rechace públicamente una y otra entrevista lo ratifique y aquí lo señaló otra vez absolutamente desconsiderado por decirlo menos que se tome una campaña esa naturaleza contra alguien que probadamente tiene muchos años dedicado a hacer el bien a través del quehacer político eso es absolutamente inaceptable y creo que lamentablemente privará en estos meses que restan de campaña electoral que mientras unos estemos visitando casa por casa recorriendo comunidades haciendo propuestas otros se dedicarán solamente a destruir a ver yo tengo la lectura quizás y corréjame usted si no es así que hay una oposición variopinta no de contrastes pero en esa oposición o en esos sectores de oposición percibo que hay un sector que es el que representa maría corina distinto al de las otras candidaturas que quiere acabar con el resto de la oposición y digo que quiere acabar con el resto de la oposición incluso el que lo apoya a través de la plataforma porque ella no quiere retratarse ni aparecer en ninguna parte con ese sector de la plataforma que la apoya y menos con el otro sector de las otras oposiciones que son ustedes como candidatos incluso ni siquiera se reunió con los que participaron en esas primarias que lectura tiene usted bueno yo he dicho una y otra vez y lo mantengo que en venezuela hay varias oposiciones y eso no tiene absolutamente nada de malo pero es una amenaza a ella para el resto de las oposiciones sobre todo después del 28 de julio yo confieso que no siento amenaza de ningún sector en particular ni del oficialismo ni de la oposición independientemente de cuán extremo este lo que importa en este caso es que los electores tengan la capacidad de discernir entre las distintas propuestas las distintas credenciales que tienen los candidatos cuál es la mejor opción yo soy candidato mira en política o en campaña uno siempre monitorea al contrario a sus oponentes como hace lujo eduardo para monitorear al pendón lo seguimos lo seguimos yo el sábado por ejemplo estaba en carapitos no 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 seguimos a todos yo por ejemplo el sábado estaba en carapita en el guarataro en el kilómetro 8 en la vega en la parroquia san juan casa casa cerro a cerro escaleras arriba y entonces estaba viendo dónde andaban los otros y después dije caramba que envidia me hubiera gustado estar en un balcón de un apartamento con una guacamaya que te traiga el café toma no café tomamos tú y yo hay gente que lo que toma es un tecito preferiblemente indonesio aunque disimulemos de vez en cuando muy bien que otra pregunta señora indira a propósito de la intriga y del pendón que revela tu secreto tuyo y mío para el final lo bueno siempre hay que decir lo tienes que decirlo aquí me prometí decir lo voy a decir vamos a ver cuántos puntos sube la encuesta después que yo diga un secreto vamos a develar el secreto se trata como dicen en maturín de atrás y hace mucho tiempo atrás mira bueno yéndonos atrás entonces de cuando no hablas con jenri ramos oye tengo bastante tiempo varios meses atrás de la última vez lo recuerdo fue en mi casa en maturín que estuvo visitándome sí y no has vuelto a la casa de él eso queda aquí cerquita no nunca ha ido nunca ha ido él se ha ido la mía y ha ido a la nuestra y cuando digo la nuestra porque la casa de la risa y mía que teníamos en tu cupita comió sabroso y es posible es posible en algún momento yo sé que en la coyuntura electoral quizás sea muy muy difícil porque además henry ramos decidió insertarse en ese sector de oposición nosotros yo por en lo particular divido la oposición en dos bloques la oposición fascista que es una oposición violenta una oposición que se ha salido de la ruta electoral que ha promovido el abstencionismo es son unos alacranes internacionales están robando nuestros activos en el extranjero y la oposición democrática donde te incluyo a ti que es la oposición pro elección pro diálogo por negociación por entendimiento lamentablemente henry ha llevado a ese sector de acción democrática lo ha empujado hacia la oposición fascista tú ves en algún momento el reencuentro de las dos acciones yo el reencuentro de acción democrática pero por la base la militancia de acción democrática los cuadros parroquiales municipales finalmente regionales anticiparán cualquier encuentro nacional quienes somos adecos de muy joven vemos el partido de una manera diferente como se ven los partidos normalmente somos más bien una familia y puede que en un momento determinado tú te hayas disgustado con un familiar pero termina encontrándote nuevamente yo estoy convencido que más temprano que tarde se va a producir ese reencuentro que no reunificación porque acción democrática una sola cuando alguien me dice que tiene dudas no sé si usted deja de cosigme entonces no dude mucho el día 28 de julio busque la tarjeta blanca de acción democrática y pulse ahí abajo y a la izquierda mira parece haber en este momento como una un momento en el cual los candidatos ratifican o algunos se retiran o reculan o dan apoyo a otros de que el reculano mira benjamín rauseo de art ratificado hace algunos minutos que llega llega hasta el 28 él va hasta la elección manuel de daniel ceballos ha dicho bueno no sé quizás apoye al mundo en el caso de luis eduardo martínez va a llegar hasta ese día 28 o ha pensado quizás negociar con otro candidato quizás no va a negociar con el muero gonzález que vas a apoyarlo porque otra pregunta pudiera hacer dándole la vuelta me reuní con manuel rosales porque manuel rosales me quiere jalar para que yo apoya al mundo también pudiera hacer la otra vuelta yo voy a llegar hasta el 10 de enero del 2031 cuando le entregue la presidencia alguien distinto porque aspira un solo periodo estoy proponiendo el recorte del mandato presidencial y la no reelección mira 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 te ves una cosa pero vele la cara futura ministro ministro más de tres candidatos presidenciales tú si eres la verdadera verdadera urbaneja mira en la verdadera regleta está enchufada por todos lados pero descarta en este programa es que nosotros bueno no hemos propuesto hablar con todos los candidatos a lo mejor sentaremos a la ficha a la ficha y la ficha claro cualquier cosa el que no quiera venir usted me invita a ir por él por inteligencia artificial él puede responder claro como no entonces claro el señor carvajalino como buen chavista bien revolucionario sí claro hermano de pura cepa que sentemos aquí incluyendo obviamente el pendo tiene posibilidad de ganar para el señor carvajalino yo estoy en el medio michelle que es un señor que mata tigre tiene como 40 trabajos él siempre todos los candidatos le ofrece algo de comunicación yo los entrevisto a todos y yo soy la bisagra o sea yo soy la que dice mira yo no me voy a meter contigo porque dice a lo mejor si llega pero yo tengo el compromiso de que si llegas tú ayuda ahí a carvajalino dame un contratito aunque sea una pauta pública pero si llegas pero si llegas hasta el 28 porque aquí mañana si aparece el Eduardo no vas a aguantar presión no no vas a aguantar presión porque te voy a perseguir de quién me voy a presionar te voy a perseguir voy a tocar tu casa te voy a hacer manifestaciones y te voy a decir por qué no te lanzaste nadie me presiona pero me acordé que quién me presiona no 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 me presiona y se vamos hasta el final hasta el 10 de enero del 2031 ponte a creer ese día me retiro no crees carvajalino lo estás tratando hoy con muchos guantes no 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 carvajalino es pana mío este es un pana él va a perder igual de todos modos nosotros te vamos a garantizar mira que siempre dijeron de los chavistas que nosotros íbamos a freír la cabeza a los adecos eso lo dijo chávez en la esquina en mi casa lo dijo en mi esquina en mi casa no creo tampoco te creo tampoco te creo pero mira todavía viven no había ya rabia salud está a punto de comprar cumplir 100 años nosotros los chavistas estamos que hacemos misión adeco eterno porque ya ramos algo está a punto de llegar a los 100 años hermano nunca los acabamos la que sí de la que sí te tienes que preocupar de maría colina machado de maría colina machado a eso va a eso me preocupo porque venezuela sea diferente es mi única preocupación bueno pero para que esa venezuela sea diferente blanco mira mira poniéndonos serio porque hay un asunto muy serio en todo esto la señora maría corina machado que cada día es más evidente que su plan no es electoral hay informaciones serias lo hablaba incluso diosdado su programa pasado el miércoles pasado hablaban sobre un plan donde ya se empiezan a reunir banqueros porque dicen bueno es que a maduro no lo vamos a poder sacar con los votos y como no lo podemos sacar con los votos bueno unos banqueros que se están se va a sacar es con votos contigo a lo mejor esos banqueros no han hablado contigo pero fíjense a no hay reuniones ya están incluso pensando en contratar un ejército privado estos mercenarios del aire privado que no sean los mismos de gedeón no pero es que estos banqueros dijeron además que los que lo que pasa que lo deje de no se dio porque quienes estaban al frente eran unos niños unos mocosos ese fue la expresión que utilizaron entonces ellos dicen que ellos si van a poder hacerlo porque ellos bueno son aparte de banqueros son hombres son serios son grandes en todo caso la señora maría corina manchado reales ahí vamos porque necesitan 100 millones de dólares para entrar por el lado de guyana hasta ahí llegó es solo la logística el hoy es hoy es jueves sale el programa el domingo pero ya la denuncia el ministro de defensa padrino lópez se pronunció por algunas cosas que se van a mover unos f-18 por allá por guián importante pongamos el ojo guiana no hay un aeropuerto donde aterriza un f-18 hay un portaaviones hay un portaaviones cerquita pero de allí a la frontera ok pero fíjate lo que sí es un hecho real que está ocurriendo este momento es que maría corina dentro de la organización de su equipo de su estructura está abriendo un espacio para una supuesta comisión para la transición y una constituyente ella está planteando bueno de que dentro de la transición de que ellos van a tomar el poder van a fundar la sexta república van a proscribir el chavismo por ella es guana de arco pero la diferencia porque chávez entonces dice no que chávez le va a freír la cabeza a los adecos y los adecos están vivos yo sí creo que maría que si maría corina llega al poder no va a dejar vivo ni mucha vista eso yo sí estoy y a ninguna de co también no te creas que tú te vas a salvar oíste muchachos lo que no lo que no sabe maría corina es que yo soy como medusa pero bueno es una conversación para otro programa en todo caso hay un plan muchachos hay un plan sobre la mesa ustedes la oposición democrática luis eduardo martínez denunciaba también diosdado cabello su programa lo dicho por el canciller murillo el nuevo canciller de colombia que él está hablando una transición te pregunto yo a ti de qué transición están hablando una transición donde realmente la oposición toma el poder y viene a barrer el chavismo a una constituyente seguimos en la confrontación seguimos en el proceso de yo te aplasto tú me aplasta o cuál es la transición que ves tú en mi caso yo lo he venido planteando públicamente y lo ratificó aquí con absoluta seriedad pero además con absoluta serenidad gane quien gane las elecciones el 28 de julio naturalmente espero ganar yo pero no creo tranquilo que estamos hablando en serio pero bueno normal gane quien gane el 28 de julio hay que hacer un gran esfuerzo para partir del 29 de julio entendernos ponernos a trabajar juntos venezuela no resiste más peleas más confrontación más sanciones más enfrentamientos fútiles más sanciones todos tenemos que ponernos de acuerdo alrededor de eso y llegado entonces el día en que el nuevo presidente sea quien sea también se juramente disponernos a empujar juntos esta carreta venezuela tiene todas las condiciones para ser sino el mejor uno de los mejores países del mundo pero la confrontación permanente hace virtualmente imposible que podamos salir adelante hay un tema importante que le quería preguntar porque pasó durante y que además hacía una alerta hace poco la elección primaria esa que hizo supuesta elección primaria que hizo la extrema derecha eso lo organizó fue súmate ok y se ha dicho mucho que maría corina no tiene una organización de observadores testigos etcétera etcétera esa parte como la tiene cubierta en el caso de acción democrática que es un partido que bueno tiene una presencia nacional tomando en cuenta de que por ejemplo maría corina el día de hoy está diciendo ya hay alerta fíjese ella dice que lo que viene son trampas y atropellos no entonces no sabemos si aquí ya está caminando adelante para lo que va a venir que va a ser la derrota de este sector creo que fuiste esto que me preguntan de una entrevista reciente que opinaba de una alerta de fraude del expresidente que yo dije ahí si no fui a ti se lo respondí a quien me entrevistó de que bastante perjuicio crea el proceso electoral el que empiecen anticipado una situación que ni siquiera se asoma en este momento porque genera desconfianza de trampas vienen trampas entonces como tú vas a hablar en un país donde ni siquiera se sabe qué va a pasar esta noche pero volviendo al lo más importante nosotros estamos preparando desde hace meses para tener en la mesa la mayor representación en el referéndum consultivo hicimos un primer ejercicio de simulación nosotros cargamos y está cargado allí en la data del consejo nacional electoral cerca de 15 mil testigos en noviembre del año pasado en este momento estamos ya en la fase final de la preparación capacitación de nuestros testigos 30 mil testigos principales 30 mil testigos suplentes 15 mil coordinadores del centro votación y 15 mil que lo hemos denominado así súper testigos pero ahora tenemos un punto más a nuestro favor resulta que copay que por vez primera bandera roja que estuvo en la guerrilla que nos combatió con las armas que estuvieron presos durante el año no es el bandera roja que apoyó a guaidó ni el que apoyó al mundo claro que me está apoyando busca el tarjetón y ve la tarjeta bandera roja que cara tiene la de papi la puerta que hacía entonces supuestamente que el más inteligente de esa familia es el puerto que es el que está contigo y está pero no sabía eso los apellidos se tomaron bandera roja los puertas son periodistas ustedes que no saben yo vine aquí a mirar resulta que resulta que el mundo y antes aparecía con guaidó en el señor este gabriel puerta yo respondo por ella muy bien se hace responsable de la guerrilla y que tiene la tarjeta claro pero es que él ni siquiera se puede responsabilizar por ramo jalú que está apoyando al mundo gonzález y claro yo soy adecu y tengo la tarjeta de ahí te repito pero ala el tema de la trampa que supuestamente la señora ya están otra vez al padrón electoral de acción democrática sumamos ahora el padrón electoral de copey mira en cualquier pueblo de venezuela en el último caserío por allá en cualquier comunidad como se llaman los los pueblos donde tú vienes yo creo que de ahí es indira ahí tú encuentras con seguridad un militante del psuv con consigues con seguridad un militante adeco con seguridad un militante copeyano adeco copeyano y psuvista y en todas partes de venezuela entonces nosotros ahora nuestro padrón electoral lo estamos fundiendo con el padrón electoral de copey y un buen equipo encabezado por mi suma ni la diputado a la asamblea nacional secretario de acción de ade está trabajando desde ya en la fusión de esos padrones electores ahora yo no es una cosa que se lo dije a la delegación técnica de la unión europea los responsables de cuidar los votos de garantizar que cada voto se convierta realmente en lo que el elector decidió que fuese son cada partido político es más aquí no hay ninguna absolutamente ninguna posibilidad de fraude por la vía del sistema de las máquinas los las auditorías que se están haciendo el software son suficientemente confiables pero tú tienes que tener la capacidad de en cada mesa de votación tener tu testigo ahora eso nunca ha sido diferente eso nunca ha sido diferente hablando yo he sido candidato siete veces dios mío ganando elecciones sí sí desde chiquitico pero es peor que claudio fermín no pero yo la he ganado yo fui candidato a concejal con 21 años y gané fui candidato a diputado inmediatamente después y gané otra vez candidato a diputado y gané otra vez candidato a diputado y gané candidato a gobernador y gané candidato otra vez a gobernador y gané y llega el 2024 y vas a perder mira a propósito de seriedad de las cosas bernabé gutiérrez hablaba y esto quiero conectarlo con el tema lo que hemos dicho es serio estoy conectándolo con la conexión electoral bernabé gutiérrez hacía una analogía que no me parecía pero bueno él la hizo con el tema de de la cámpora y de perón de estos cámporas de estos cámporas el doctor que se lanzó y pero para después convocar a otras elecciones no creo que fue lo que pasó así juan domingo perón estaba inhabilitado por la junta militar de entonces en argentina permitieron la candidatura de héctor cámpora un prestigioso médico odontólogo pero que además era un dirigente político probado salió hizo campaña y ganó las elecciones apenas juan domingo pero regresó a buenos aires cámporas renunció y se vieron obligados a convocar eso que va a pasar con el mundo don salen y maría corina pero cómo va a ser eso si el que voy a ganar soy yo ese buen planteamiento no no me puedo hacer ese planteamiento por ninguna parte de mi cuerpo no de mi mente mi cuero pasa la idea que yo voy a perder la elección y la voy a ganar no voy a gobernar también por ninguna parte de nuestro cuerpo ni de tu cabello ni de nuestro sentimiento etcétera etcétera creemos que nicolás maduro va a perder va a ganar va a ganar va a ganar tú tienes una ventaja que tienes en la cabeza más fresca claro señor michel caballero a ver me parece que estoy analizando estoy analizando el tema de de los testigos y usted dice que no tiene ningún elemento que pueda decir que en venezuela haya habido algún fraude o que el sistema sea vulnerable el sistema automatizado si uno compara lo digo porque hay sectores de la extrema derecha como este que está diciendo está anunciando un supuesto fraude entonces siempre bueno aclarar la mayoría de los que están diciendo eso no han participado en ninguna elección en su vida en su vida no han participado en ninguna elección y eso incluye algunos que han mencionado por aquí pero queremos participar en una y otra elección sabemos esta clave la mujer mía fue candidata a gobernador en que en una primaria en del tamacuro y pasó de 4.000 votos a 40.000 votos de un proceso anterior a este cuál fue la diferencia los testigos el que tiene testigos tiene pero aquí no hay acta mata voto lo que usted votó es lo que es pero fíjate lo siguiente yo no tengo si hay si hay si hay papito ve acá llega la auditoría no 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 mira eso era antes no 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 al mediodía al mediodía aparecían las bolsas eso pasó en la cuarta república anda para el tamacuro anda pernales casacoima el bajo delta para que tú veas cómo hay dos filas una fila aquí se ponen los que votan por el gobierno y aquí se ponen los que votan por la oposición y el que va votando en esta fila de la oposición no tiene bolsa clara que vota aquí si tiene pero eso en algunos estados ese recurso no te quedó bueno pero la verdadera manera es la siguiente al mediodía cuando no hay testigos entonces desactivan la máquina capta huellas y entonces los que están allí empiezan chucu 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 no 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 si pasa está diciendo eso alguien podrá decir que es una apología al delito podrá decir que lo que está diciendo es más te lo puedo demostrar de la manera más sencilla eso es mentira hay testigos de mesa búscate los resultados de las elecciones de los últimos periodos residenciales o las últimas elecciones en venezuela y entonces ve que hay un patrón absolutamente atípico en aquellas mesas donde hay testigos de la oposición y donde no hay donde hay testigos de oposición el comportamiento el resultado electoral es más o menos similar gana el gobierno gana la oposición con márgenes decente pero donde no hay testigos el patrón se dispara por completo entonces tú tienes una mesa por ejemplo busca los resultados municipio antonio día en el 2015 entonces nosotros los chavistas dejamos y nos pusimos testigos y ustedes por eso ganaron muchos testigos del chavismo en aquel momento abandonaron la mesa lo más fue bueno le dieron la comidita pero que si hay una campaña me llamo y mucho la atención pero de todas maneras como nosotros nos estamos preparando no nos preocupa en cada mesa de votación habrá un testigo de acción democrática habrá un testigo de copa y por lo menos sin contar aquellas mesas donde ahora testigo de bandera roja movimientos republicanos unión nacional electoral de ir a derecha democrática popular fíjate cómo me apoyan desde el tratamiento hasta que se llama rati te apoya también voto es voto me apoya te repito todo el espectro político venezolano de extrema izquierda extrema derecha bueno sin contar ustedes que alguno de ustedes te voy a encantar de que haya así no no va a contar a pedro será incorruptible en todo caso cualquier mirar flores visitando me cualquier cosa que ponga entredicho el sistema electoral pues no no le hace un favor no le hace un favor seguro que no si tenemos la capacidad de garantizar vía testigo vía observación internacional la transparencia del proceso se le conviene a todo mira yo soy uno de los que señalo que lo más importante es que salgamos de esto con una absoluta confianza en los resultados que en la noche del 28 de julio los candidatos el candidato nicolás maduro con unos resultados la elección presidencial del 2024 al 2030 acuérdate de mí acuérdate de mí cuando tú ves al presidente debo reconocer que luis eduardo martínez el presidente de la república contento en este contrapunteo del señor ruiz eduardo y el señor que el próximo gobierno de entendimiento hay una pregunta obligada no hemos no y de seguro no nos va a dar chance de repente tocar todos los temas cuando no es un candidato me llama ok perfecto pero fíjate no hay posibilidad alguna de que tu oferta electoral ni la de ningún candidato sea próspera sin hablar de sanciones porque tú no vas a poder aumentar salarios tú no va a escribir a biden y le dije señor biden si usted quiere y como no en perfecto inglés a javier se tuviera estados unidos le dije a él lo mismo que tengo año y medio diciendo las a mandarle un mensaje en inglés a joe biden para que finalicen las sanciones por favor mira cámara ponchame lo primer 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 plano por no porque no lo ve ustedes en inglés no claro que no lo ve no lo ve perfecto inglés que pide el fin de las sanciones no lo ve te da culillo no lo ve yo yo sabía yo sabía te da culo no lo ve ya me lo dijo a mí un amigo mío pero que le hemos dicho nosotros no hay otra vez rechazamos de la manera más genérica de la manera más absoluta las sanciones unilaterales extranjeras por varias razones si tú ganas el 28 tú crees que el 29 están levantadas no porque porque va a ser necesario todo un proceso vamos a utilizar sus propias palabras de lobby para convencer que los grandes problemas de venezuela no se resuelven manteniendo sancionado a cualquier gobierno las sanciones son un error pero no es que lo diga yo es que hay un trabajo reciente el departamento de estado de los eeuu que se titula en castellano 100 años de sanciones y es un estudio detallado de todos los países donde se han aplicado sanciones y con excepción de suráfrica donde convergieron otras circunstancias en ningún país las sanciones funcionaron han funcionado ahí está nicaragua ahí está cuba ahí está siria ahí está está rusia el país más sancionado del mundo corea del norte el país más sancionado del mundo no es venezuela el país más sancionado del mundo hoy es rusia y tuvo crecimiento económico y está creciendo y está combatiendo de tal manera que las sanciones son primero un error gravísimo para el sancionador que no cumple con ningún tipo de resultado pero además de eso son un grave perjuicio para los pueblos los únicos que se perjudican con las sanciones son los venezolanos y la venezolana humilde mira como esta campaña que se ha dicho que es atípica y por atípica que lo recalca un sector ha dicho que no va a ser campaña como como debe ser la actitud de un de un candidato en una campaña tan corta y en un país que bueno tiene su compleja su complejo complejidad después un país bueno al sur baja al norte baja la montaña yo puedo hablar por mí yo me toco estas cosas en serio si yo desde que los adecos hacen por allá van con una ficha usted va a eso a su lugar personalmente yo por ejemplo dentro de un rato salgo a hacer campaña yo la semana pasada estaban ya lo saben ustedes en maracaibo san francisco estuve en carora estuve en san felipe estuve en valencia la semana anterior estuve en margarita estuve más tú lo que no tienes son los trescientos mil dólares que tiene maría corina para pagar bots y visualizaciones a la tuviera amigo limpio mi amiga limpia una amiga limpia pero la manera que lo diferencia usted del mundo don sale por ejemplo en términos de campaña y en términos de llevar esa ese mensaje que estoy recorriendo el país que estoy llevando el mensaje que estoy llevando narrativa que tengo un plan de gestión de gobierno que tengo claro lo que hay que hacer para gobernar que tengo equipos desde hace muchos años estructurados en todo el país que hago un llamado a la paz al entendimiento y que cuando gobierne voy a darle privilegio prioridad a la necesaria conciliación entre todos los venezolanos el mundo no autónomo el mundo no es autónomo en lo que está haciendo no vamos a preguntárselo a la maestra habla usted de eso como es que se llama a la maestra la profesora la profesora la que fue candidata a elsa 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 dijo que como arrepentida que maria corina era carlos donoso y que el mundo era el monokini de la profesora elsa es el miguel es mi como se llama carlos donoso y el mundo pero está pasando con esta gente porque yo estoy trabajando conmigo yo te visto activo yo te visto activo claro yo lo yo yo lo iría yo iría también lo necesita un dominó juntos tú y yo yo soy mal jugando a este descartado tú no yo puedo darle un truquito es que la que juega dominó y truco aquí no sólo en dominó hermano nosotros somos juegos somos otra generación como el otro mira está tocando la puerta maria corina vamos a conversar ven acá acércate recientemente no recientemente no recientemente no antes y bueno yo te puedo enseñar una foto pero lo que pasa que por ahí carga mi celular cachete contra cachete maria corina y qué pasó en esa relación cachete contra cachete larisa no no estaba larisa después la siguiente foto es ella larís y yo en mi caso que pasó en esa relación que se rompió el problema fundamental es que nosotros no podemos ver las diferencias de visión como un motivo de enemistad yo no lo veo así yo estoy absolutamente convencido que en la medida que toda la clase política comprenda que independientemente de la visión podemos ser amigos podemos entender no podemos trabajar juntos por el país las cosas van a salir adelante mira yo siento luís eduardo que esa oposición democrática que tú encarnas es la oposición que efectivamente tal como lo decía el señor carvajalino no tiene la fuerza mediática el control la hegemonía de las redes sociales que parece mentira pero genera una percepción y además el tema del lobby internacional yo sí creo que ningún gringo va a venir bauta para acá eso también pero ese lobby internacional es lo que mantiene vivo a esa posición reaccionaria esa posición fascista esa posición antidemocrática tú no crees que esta oposición democrática debería hacer un esfuerzo por unificarse en torno a romper esa hegemonía comunicacional y romper esa hegemonía internacional que ha impuesto el peor sector de oposición de este país que la oposición fascista que se une alrededor de guaidó y hoy en día en alrededor de maría colina machado si yo estoy de acuerdo contigo pero mientras tanto no podemos quedarnos a esperar mientras tanto tenemos que hacer lo que estamos haciendo cada voto que yo consigue es un voto por la paz cada voto que yo consigue un voto por la conciliación y la única manera de conseguir los votos no es en las redes sociales yo también tengo mi teléfono y vivo su público ya era la mañana mandando tuit pero de ahí salgo a tocar gente la única manera de conquistar votos en alabia usanza abrazando compartiendo de corazón haciendo que se entienda cuál es nuestra posición cuáles son nuestras propuestas voy a hacer varias preguntitas rapidita tu posición con respecto a capriles yo soy amigo de todo el mundo actores amigo de todo el mundo a quien respetas del chavismo a varios a varios dime nombres dime nombres que te parecen y desarrollar la red y me van a echar palo pero yo por ejemplo respeto a bernabé por ejemplo yo también pero pero no respeto a ramos a luz somos enemigos respeto a oficialistas opositores radicales y osado cabello que te parece el paisano paisano hay un acuerdo de morales por la toma del poder bueno por lo menos nos gustaría reivindicar el último presidente el único presidente monaguense fue josé tardío porque jose gregorio no era monaguense era de anaco es de anzuate tu posición con respecto a nicolás maduro qué te parece nicolás el presidente de la república yo lo respeto como jefe de estado y jefe de gobierno tu posición sobre guaidó leopoldo lópez y la relación con taré de la isam y qué te parece solamente opino a los que anden por aquí por venezuela y leopoldo lópez la relación está extraña con taré de la isam y la trama de corrupción nada pero fíjate algo hay mucho opositores de hecho maria corina dice que cuando llegue a ella va a judicializar a los chavistas hasta ahí llegamos la discusión ok ok pero usted en un gobierno de luz eduardo porque estos señores nosotros le vamos a garantizar una gran pensión a los de abuelito al señor va a mejorar eso y te vamos a poner a los empresarios privados también a que entreguen les toca les toca pasar por un dato candidato cuál es la diferencia en un hipotética victoria ese 28 de julio entre si gana el sector que usted representa y es si ganase en un caso hipotético el sector radical que representa en maria corina cuál sería en estado esa diferencia entre la universidad matemática 1 y en matemática 1 tú de las cosas que ve primero en la hipótesis negada y sobre la hipótesis negada entonces uno no debe opinar esa hipótesis que está planteando no existe muy bien no existe yo dice con vehemencia con seguridad no hay ninguna posibilidad de que un sector extremista en venezuela pueda al final de este juego cosechar los votos el venezolano va a reaccionar no es lo mismo lo que tú puedes ver en las redes de los pero usted lo ha hecho yo no tengo que decírselo yo a veces me pongo que me pongo ocioso y entonces un seguidor dos seguidores tres seguidores una cuenta que abrieron ayer entonces puede haber 30 mil 40 mil 50 mil cuentas pero es una campaña de cuentas votos yo he visto así es así entonces ninguna esa cuenta va a votar bueno lo habla del otro día también un programa según uno no tiene que dejarse llevar por eso y eso no se puede dejar llevar por el algoritmo no 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 porque hay una gente se aterroriza aquí hay mucha gente que te dice oye vale pero tú sabes pero es que apenas ayer tuviste un millón de vistas y fulanito tuvo dos millones está bien claro es el tema de cuantas personas toqué sí pero no podemos aliviar cuando llegue frente a explicarlo el elector tiene que convencerlo claro pero que también eso es parte del plan el elector tiene que cuidar el voto y todo eso es posible si tú tienes claro el que hacer político hay mucho aficionado hay mucho perdón dame tu teléfono está bonito este hay mucha muchos dirigentes entre comillas político cuya cultura de 140 caracteres no hace poco se duplicó 280 caracteres entonces creen que la política está aquí y colocar esto en las redes pero te repito ten la seguridad que dentro de un rato estoy sumergido en una localidad abrazando gente hablando con la de convención yo estoy de acuerdo contigo y me gusta tu postura pero les voy a decir algo que este es para hacer amor del programa ya van casi 50 minutos y todavía quiere hablar el que no quiera venir usted me invitan a mí mira así cuando ya me diga que vamos a finalizar yo lo digo que hablarlo tienes que hablarlo porque no se sabe que soy una mujer de palabra pero escucha algo ciertamente no podemos hacer política con las redes sociales pero dos cosas que me preocupan eso es parte del plan porque fíjate tú qué es lo que quieren vender que el día 28 cuando ese sector reaccionario pierda pero si mira las fotos nos hicieron trampa si en las redes teníamos mira el apoyo mira nuestras fotos eso es crear el ambiente nosotros en ciencias políticas pero además en el tema del marketing político lo manejamos muy bien porque qué es lo que utilizamos para que utilizamos las redes sociales hoy día y para que utilizamos el lente del gran angular y todas estas cosas que aplica muy bien el equipo de marketing de maria corina machado lo hacemos para generar percepción y ambiente a oye porque entonces pues mucha gente se va a preguntar bueno pero cindira tenía más de tres millones de likes más de 50 millones de visualizaciones en twitter como es que perdió la parte del plan es invierno te ves una cosa es a mí me primero la historia de acción democrática cuando rómulo betancourt tenía un problema no había redes no había estos sistemas tan avanzados de amplificadores de la relación democrática tenía un problema fundamental pero lo manejaron con mucha frialdad rómulo betancourt se dedicó a hacer la campaña como tiene que hacer se vuelve a la raza era un fenómeno mediático de entonces bien y llegado el momento de las elecciones el propio día de las elecciones cuando se empezaron a escrutar los primeros los primeros centros de votación eran centros de caracas y la gente ganó wolfham cuando llegaron los votos del interior de venezuela de las comunidades pequeñas había ganado rómulo betancourt y entonces esa euforia se desinfla yo te voy a decir lo que el 28 una vez que el presidente del cene salga y diga el vijamoroso y diga el presidente de la república luis eduardo martínez no creo no creo se va a producir inmediatamente se va a producir inmediatamente un choque con la realidad va a ser así además no van a salir a la calle absolutamente seguro porque además bueno yo le he dicho cómo es posible que maria colina machado en caracas no 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 llena ni una cuadra en el interior ella logra llegar llega un poquito una media tú sabes que una vez te oro peco me dijo me contó yo hice campaña para presidente y al principio no iba casi nadie a mis actividades y hasta que un amigo rico de caracas me prestó un helicóptero y entonces yo empecé a volar en helicóptero y me rendía más el tiempo entonces esa broma se me ponía full de gente cuando vino el día de las elecciones me dieron tremenda paliza y yo me puse analizar y qué pasaría si en este pueblo cuando yo fui había 10.000 en este 5.000 este 3.000 ya la gente iba por el helicóptero a mí me dijo la arisa que tú la conoces bien que además su mamá es de punta de mata medio mira que hay ella me dice yo a veces iba a pueblos allá en el delta donde no me conocían pero la gente iba así como cuando va al circo rasores porque porque no hay nada que hacer entonces la gente va así mira pero te cuento más recientemente veíamos un vídeo maria corina yendo hacia el estado trujillo que ya pasa por una escuela y los niñitos primero hay que averiguar qué profesor qué director por el horario está eso se estaba viendo si él le permitió que le dijo a los niñitos salgan salgan que viene nosotros que somos de pueblo yo que de ver a mi pueblito un pueblito pequeño era un gran gobernador pero fíjate cuando estábamos cuando estábamos ya eso eso viene para el final cuando uno en el pueblito típico no ves un carro nuevo o ves a alguien que no es del lugar siempre uno salía corriendo a ver hasta es un tema de de curiosidad y en nuestro pueblito que pasa algo extraño una vez cada cierto tiempo entonces siempre es una novedad cuando llegaba algún candidato cuando llegaban unas camionetas que no eran del pueblo y eso se está utilizando y lo está utilizando el equipo de marketing de maría corina por eso provincial hizo la campaña porque en las grandes ciudades no ha logrado hacer nada pero el tema de los niños me parece delicado el núcleo de la cuestión no solamente lo abrió sino que pareciera que alguien le dijo salgan y si tú quieres lograr un efecto multiplicador en tu campaña por ejemplo tú dices vengo con carvajal y no se te va a llenar cuando las señoras mayores seguramente van a ir diciendo que carvajal y no sólo levanta vieja no lo he dicho yo maría corina si el mataviejo está matando el mundo pobrecito ya mató a corina y orix políticamente estoy hablando como comentarista deportiva el real madrid en twitter mira pero ya vamos a develar este secreto ya tenemos ya casi que irnos vamos a develar el secreto de ustedes que es lo que se están que lo diga entre tejiendo la verdad ok yo lo voy a decir no pero lo dice cortiquito no te pierdas no no voy a hacer es la introducción para después ir al grano no 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 yo me imagino que esto va a salir una cápsula yo lo que voy a cobrar mis honorarios por adelantados decir si con esta cápsula el señor logra llegar a miraflores ya sabe que tenemos que cobrar claro que sí porque mira las niñas del pueblo no sé si las citadinas pero las niñas usábamos siempre sobre el pañal un una panta eléctrica que llaman de repollito que es una parte de el recuerdo de los viejos tiempos tenías que haberlo atraído él dice que él visitando mi pueblo él fue y me vio en mi casa con la pantaleta de repollito hecho el cuento como usted me dijo a mí el primer hombre que me vio a mí en pantaleta fuiste tú dios mío dios mío dios mío dios mío fuertes declaraciones este programa no sirve de verdad el problema no va a ser el problema no va a ser que él haya sido el primero en verme en las pantaletas el problema es quién fue el último hombre en verme en las pantaletas un aplauso para la señora por favor diga la grosería hermano buenísimo este programa la escuela me parece delicado porque fíjate hay un medio por ahí que leí que dice que los niños no quieren más socialismo no y en medio de este impacto venezuela dice en letras grandes el futuro del país en un colegio de trujillo los niños salieron corriendo para saludar a la líder opositora entonces es un tema delicado porque ya están enloquecidos sí claro enloquecidos en este proceso están enloquecidos porque se les empieza a agotar el guión el guión se empieza a agotar creo que es lo que van a tener años para descansar sí 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 descansar de maria colina yo quiero descansar de maria colina es verdad el mundo gonzález se va para para eeuu para su casa nuevamente cómo cómo qué cree usted va a pasar el 29 que voy a ir a hablar con nicolás a decirle aquí estoy vamos a preparar la entrega no creo bueno puede ser el 30 nosotros nosotros es muy confiados candidato entonces es muy confiado pues claro que sí yo lo veo yo lo veo confiado yo voy a vaticinar desde ahorita cuántos votos va a lograr este señor a ver a ver te atreves sí hágalo 300 mil votos te ha puesto lo que tú quieras 300 mil votos va a lograr multiplica por lo menos como es un loco por allá en el pueblo de indira por lo menos yo creo que te va a ganar de carril te está ganando de calle carril un cerito más y no es más me preocupa el señor me preocupa el señor evangélico como se llama a él tienes que tener cuidado un millón de votos a ti no te he visto sacando un millón de votos un cerito más yo no desprecio yo de verdad no desprecio la guanavana con la semilla roja acción democrática de copey es la suma de las organizaciones más importante que se ha dado en muchos años en Venezuela por primera vez en más de 80 años de historia de 70 en la historia de copey coinciden ambos alrededor de un mismo militante candidato a la presidencia la esperanza es una cosa libre hermano la esperanza es una cosa libre hermano y de verdad yo no te voy a quitar la esperanza aunque tú nada más te vas a enfrentar con la realidad un choque en donde cuando veas el bigote de Nicolás Maduro blanquecino hasta el 2030 blanquecino no hable mal de los canos en el 2030 no me gusta el programa con Michelle no sigo viendo me parece alarmante y curioso este tema el tema del video de verdad de los niñitos es que es de antesco y mire no es normal es un irrespeto eso ahí tú te das cuenta que este sector de oposición que María Corina Machado no tiene ningún respeto por lo que es la sociedad venezolana el pueblo venezolano es que hasta mira tú por respeto tú misma dices pues eso fue el equipo de marketing que les prepara este tipo de cosas hay una persona aquí de nombre no se va periodista dice Luis Gonzalo ¿qué dice? no sé quién es el que publicó allí ese ese tema ese periodista ese periodista de María Corina él es de María Corina que la ley es muy clara en ese materia incluso la legislación electoral no pueden utilizarse niños y adolescentes ni ningún tipo la alumna lo prohíbe y además ella puede hacer campaña electoral como lo está haciendo de esa manera o habrá alguna cláusula que lo de no, porque puede hacerlo como lo está haciendo cualquier dirigente no, no, pero ya va eso se llama oferta engañosa ya va, ya va yo sí creo y yo creo que aquí tenemos que ponernos serios yo creo que la sala electoral creo que el fiscal no sé no tengo muy claro en este momento cuál sería la tiene un sonido agarren el sonido ahí que sería la autoridad en materia para, porque si bien es cierto que tú no le puedes negar a alguien que salga a hacer campaña por otra persona por un candidato a promover la candidatura ella no está haciendo propaganda por el señor ella está haciendo publicidad por ella misma porque ella primero llega monta su show declara habla de ella se ven de ella se promueve ella y de último saca apela al pendón entonces eso claro que es un ilícito y un fraude electoral pero además la fiscalía debería actuar ahí claro porque está las noticias crímenes de la declaración que él le da él le da una declaración a Blue Radio y a BP donde él dice que quien va a asumir el día 29 de la candidatura es la señora María Corina él dijo que el 28 la candidata era María Corina a ver que prepondere la política ¿qué dice el señor? eso es un error gravísimo lo que más le conviene a Venezuela es que la derecha extrema los sectores radicales del país se han derrotado en la forma con observación internacional con acoña bañamiento internacional sin ninguna duda porque de esa manera quedará absolutamente liquidado liquidado ese es el peor con acoñazamiento pero electoral así que así mismo nosotros tenemos que concluir concluir este programa juntos pero no revueltos con el señor Luis Eduardo para el ADECO que va a perder pero que tiene intenciones de ganar así que yo te espero por ahí en una tasca en Miraflores cuando estemos celebrando los chavitas y te invitamos la casa militar me lo va a prohibir tú sabes que hay que reabrir Miraflores no era la pollera que quedaba al frente Miraflores mira frente al Palacio Blanco ve como lo tengo inventariado bueno le damos la concesión a Michelle para que Michelle venda pollo le montamos una pollera te vamos a montar una pollera ahí al lado de la casa de Remo Jaluz como le gustan los ADECO parrillita pollo y whisky hermano relajado no tomas whisky que tomas tú hermano no tomas nada no no si tomo agua cerveza nada coca cola alcohol nada no yo soy zanahoria ah zanahoria bueno vamos a ver es la antípoda de Lucinchi nos tenemos que ir nos tenemos que ir nos vemos ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de www.venezuela-news.com así bueno hay varias cosas el episodio ese cuento el episodio raro de las pantaletas por favor que lo quedó claro quiero en el próximo programa voy a traer la pantaleta la primera pantaleta la primera pantaleta sin titular voy a traer mi pantaleta repollito bueno nos vemos chao hasta luego chau chau